Hola amigos, buenas noches, son las 2 de la mañana, estaba con los panas, compañeros de seguridad del Casino del Sol, aquí está, estándonos mucho cerrados, estamos esperando a ver si lo abren, o si nos liquidan, que nos paguen de una vez, y bueno, vi dos películas, casi tres películas con britos, muy buenas, muy buenas, sobre todo el medio, estuvo bastante buena. Este, del resto, bueno, todo bien, con la ponte y grito, había estado antes de estar con ellos un rato, estuve una hora, aproximadamente, una hora y media, con una amiga, Katy, de la Marina, bueno, ya yo no voy a grabar más, porque no se ve, por donde estoy pasando, y que es el Casino del Sol, al Esparta Suite, y no me gusta grabar así, chao amigo, me despido a ustedes, buenas noches, les hablo para ustedes, a ver, estándar, a ver, monta vez, daján, desde este hermoso, desde esta hermosa mañana, a las 2 de la madrugada, de este jueves, ya, jueves 28 de julio, faltan 3 días, prácticamente, y casi 4, menos unas horas, para que llegue a agosto, 2011, chao. ¡Gracias!